Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estáis hermanitos del canal, hermanitos y hermanitas de este canal, de esta familia de la luz? Hoy que es un día de tanta luz, espero que la luz del cielo, espero que la luz del universo, espero que la luz de nuestro Creador ilumine tu corazón y tu mente en un momento complicado, porque como habéis visto en el titular del vídeo, vamos a preguntarle de forma generalizada al tarot, a los seres de la luz, si tu pareja te está haciendo infiel y qué dato puede aparecer aquí que te sirva de ayuda, pues a lo mejor para poder reconocer a la persona con la que te está haciendo infiel tu pareja y también en muchos casos ver que tus intuiciones o tus deducciones de que te pueda ser infiel a lo mejor no son ciertas, a lo mejor realmente tu pareja no te está haciendo infiel. Lo vamos a poder ver aquí, es un vídeo interactivo generalizado. Para una consulta personal ya sabes cómo ponerte en contacto conmigo. Bueno, vamos a ir barajando porque vamos a sacar tres cartitas por cada opción, tres cartitas y vamos a preguntar a los seres de la luz si realmente tu pareja, tú que estás viendo este vídeo, tu pareja te es infiel o te ha sido infiel. Vamos a verlo. Una, dos y tres, una, dos y tres, una, dos y tres. Lo ponemos por aquí, dejamos esto por aquí y vamos a poner tortuga azul la primera opción, tortuga de color verde la segunda opción y tortuga de color dorada la tercera y última opción. Te dejo unos segundos para que puedas decidir. Bien, supongo que habrás podido decidir y si no puedes parar el vídeo, parar el vídeo y te resultará mucho más fácil. Tortuga de color azul, vamos con la primera opción. Yo espero a ver qué es lo que sale aquí. Bueno, pues es una lectura bastante complicada. En una lectura de tres cartas y salen dos arcanos mayores, el ermitaño y el mago nos indican de que hay mucha energía aquí. Efectivamente, como nos avisa el ermitaño, carta del pasado, pasado, presente y futuro, carta del pasado, tu pareja o la que sigue siendo tu pareja o incluso llegó a ser ya tu pareja, perdón, sí que tuvo muchas tentaciones e incluso oportunidades por delante. La carta del pasado no nos habla de alguien concreto. Mejor dicho, las tres cartas no nos hablan de alguien concreto. No aparece aquí una hermana, no aparece un hermano, no aparece una cuñada, no aparece tu mejor amiga o tu mejor amigo. No aparece, no aparece. Nos habla de alguien que no nos hablan de alguien concreto, pero la carta del pasado, como decía el ermitaño, nos habla de un secreto guardado, de un secreto guardado. En principio, tu pareja, en la carta del pasado, nos avisa de que durante mucho tiempo estuvo intentando no caer en esa tentación. Sí que tenía el deseo, sí que tenía el deseo, pero nos habla de una ocultación. Ocultación de que tarde o temprano pensaba hacerlo. Intentó, porque hay que decirlo todo, hay que dar toda la información posible. Intentó, intentó por todos los medios no acceder a esa tentación. Creía que no era lo correcto, no te podía tratar así, no podía pagarte con esa moneda, con esa moneda de la infidelidad. Pero la carta del presente sí que nos habla de tiempo presente. Tiempo presente, para tú que estás viendo esta primera opción y has elegido esta primera opción, puede ser incluso ayer. Puede ser incluso ayer. Nos habla de algo muy, muy, muy inmediato. Ayer y hoy mismo, por supuesto, sí que nos indica el mago de la idea de tu persona especial o de tu pareja todavía, todavía, por dar ese paso hacia adelante. Entonces, esa actitud sí que ha cambiado de la carta del pasado, desde que no querer dar ese paso hacia adelante. Ayer mismo, antes de ayer, ayer y hoy mismo, la idea de tu pareja es ser, precisamente, infiel. Tener ganas de estar con otra persona, tener ganas de tener intimidad con otra persona. Pero vuelve otra vez la carta del futuro, en este caso el 5 de tierra, a sentir vergüenza. Sentía vergüenza de tener esos deseos de estar con otra persona. Y la carta del futuro nos avisa de esa vergüenza que continúa por pensar en estar con otra persona. Entonces, yo veo aquí como muchas personas que hayan podido fantasear o hayan podido tener, en tiempo presente, ganas, efectivamente, de estar con otra persona. Esto se puede calificar como algo humano, algo normal. Pero en la carta del pasado y en la carta del futuro, yo no veo eso. Que se pueda sentir atraído, como ya habéis dicho, sí, por personas. En concreto, ninguna. No me ha salido alguien muy cercano a ti o alguien conocido por ti, no me ha salido eso. Yo no veo que lo hayas dado, sí que viene pensando y sí que viene barajando la posibilidad de tener intimidad con otra persona. Eso sí, pero tanto la carta del pasado como la del futuro no nos habla de nada en concreto, de ninguna infidelidad en concreto. Si para ti piensas que una chica que aparezca en la televisión anunciando un producto o un chico y que tu persona especial se fije en esa persona, para ti eso es infiel, bueno, pues es el límite, la verdad que está muy bajo. Bueno, aquí nos indican relaciones de provecho. Ahí está, se ve ahora, se ve mejor. ¿Qué le pasa a la cámara? Ahora, relaciones de provecho. Este mensaje es también para ti, ¿no? Que tú puedas tener una relación con alguien realmente que quiera tener una relación seria contigo. El tipo de relación que tú quieras, el tipo de relación que tú quieras, repito, el tipo de relación que tú quieras. Pero también este mensaje nos habla de tu pareja. Alguien que siente vergüenza de, Dios mío, yo cómo voy a poder pensar en estar con otra mujer o con otro hombre teniendo pareja y que en el futuro tampoco, tampoco dar ese paso hacia adelante, nos indica que es una persona que efectivamente es alguien de provecho para ti, ¿eh? Porque esto le puede pasar a todo el mundo. Te puede pasar a ti también. Te puede pasar a ti también que durante un tiempo te sientas atraída por alguien. Otra cosa es que tú des el paso hacia adelante. Y esto es lo que ha salido aquí. En tiempo presente, bueno, pues ha estado pensando eso. Dios mío, qué guapa es esa mujer o este hombre, qué cuerpo tan bonito tiene. Pero no vemos en ningún momento que haya sido infiel, la verdad. He intentado verlo, pero no salía ahí. Bueno, aquí sí que sale con muchísima claridad, como nos indica tanto el 3 de aguas, que es carta de placer en tiempo presente, en tiempo presente, como la luna nos habla de algo oculto. Nos habla efectivamente de una infidelidad. Nos habla efectivamente de una infidelidad. Parece que la carta del pasado, la sota de agua, tal como nos refleja este tarot, el tarot Manara, que para quien esté interesado o interesada lo puedes encontrar en la tienda mágica de Rafael Tarosevilla, que puedes encontrar el enlace justo aquí debajo en la descripción del vídeo. Parece que tu persona, bueno, la persona que está contigo, tu pareja, en el pasado sí te fue infiel. En el pasado, sí que fue infiel. Y no nos hablan de una relación de auténtico placer, que maravilla. No, nos hablan de una relación oculta, de una relación que no interesaba ni a la otra persona que se supiera, ni a la pareja que tú tienes tampoco. Y se podría calificar incluso que ambos, sobre todo tu pareja, lo calificó de error. De error. De error. Interesarte por ese hombre o por esa mujer que le podría traer muchísimos problemas, como al parecer sí que le ocasionó bastantes problemas. A lo mejor tú no has llegado a enterarte de nada, precisamente porque como nos indica la luna, esto está oculto. Carta del pasado. Pero aquí lo más fuerte, lo más intenso, es el presente. Carta del presente y del futuro. Actualmente, según esto, y de forma generalizada, vuelvo a repetirlo, esto no es una consulta personal, ni muchísimo menos. Para una consulta personal, contacta conmigo si quieres tener más datos. Pero en tiempo presente, nos indica que tu pareja sí que está interesado o interesada en otra persona, pero que incluso llegan a tener relaciones. Nos habla la luna de una relación oculta. Y una relación oculta, carta del futuro, presente y futuro, una relación oculta que va a continuar. Una relación oculta que va a continuar. Hay muchas personas de forma privada que consultan conmigo y me preguntan, bueno, yo más o menos intuía, como nos indica la carta del pasado, que había alguien. Yo quiero saber si él o ella están enamorados de esa persona, o es algo sexual, o va a durar poco tiempo. Yo no veo que vaya a durar poco tiempo. Y sí que es algo muy sexual, pero también nos implican sentimientos. Repito, sí que es algo muy sexual y hay una atracción física poderosa entre los dos, que al parecer ya llevan un tiempo manteniendo esta relación oculta. Van a continuar manteniendo esta relación oculta, o sea, que quieren continuar con esta relación. Y sí que nos avisa la luna de que la persona con la que al parecer, de forma generalizada, repito, de forma generalizada, tu pareja está siéndote infiel, sí que es una persona conocida por ti. En algunos casos, porque aquí viene información, a lo mejor el vídeo lo ven, 3.000 personas, yo que sé, 5.000 personas, en algunos casos nos indican, que este mensaje no es para todo el mundo, que es, en el caso de que sea una mujer, es una mujer que se dedica a la belleza. Una esteticien, una peluquera, alguien que trabaja en un centro de belleza, nos indican que podría ser, en el caso de que sea una mujer, alguien que trabaja en ese sector, alguien que trabaja en ese sector. Nos hablan de una mujer atractiva, o en el caso de que sea un hombre, es una persona atractiva, que probablemente también tenga, probablemente también tengan pareja ellos. Pero sí que os conocéis, sí que esa persona con la que tu pareja te está siendo infiel, te conoce a ti. Persona cercana. Entonces, estamos viendo aquí, carta del presente, que van a continuar su relación, si no hoy mismo incluso, si no hoy mismo incluso, mañana también, pero que van a continuar la relación de forma oculta. Hay un componente amoroso, ya lo vengo diciendo, lo he comentado, hay un componente amoroso, y hay otra información que está saliendo aquí, bastante comprometida. Bueno, lo voy a hacer, porque es que si no mentiría, y ya sabes que yo siempre digo que soy muy sincero, porque doy toda la información, aunque sea muy delicada, y a veces me cueste trabajo dar la información, pero bueno, sale aquí un embarazo, sale aquí un embarazo, por supuesto, oculto. Sale aquí, por supuesto, un embarazo. Que este embarazo salga hacia adelante, ya es muy complicado. Pero sí que sale un embarazo, desde hoy que estás viendo este vídeo, hoy que estás viendo este vídeo, a una semana o un mes, dos meses más o menos, de aquí a dos meses aproximadamente, sí que sale un embarazo. En esta relación oculta. En esta relación oculta. Así que es un vídeo bastante complicado de hacer por mí, pero bueno. Habéis entrado aquí por un motivo, evidentemente queréis conseguir información. Un año. Yo he dicho dos meses, el embarazo. También estaba diciendo que esta relación iba a continuar, que no se iba a terminar. Y nos indican que por lo menos, los ángeles nos indican por lo menos, esta relación oculta, si tú decides continuar con esta persona, su relación oculta, por lo menos continuará durante lo que queda, o da igual el tiempo que estés viendo este vídeo, durante el tiempo que estés viendo este vídeo, pero un año más o menos de plazo va a durar esta relación oculta. Tú puedes tomar la decisión de dejar la relación, pero aún así, si tú decides dejar la relación, nos siguen hablando de una relación oculta entre ellos, porque a ninguna de las dos partes les interesa que se sepa que están juntos. Entonces, por eso dicen los ángeles que, por lo menos un año, continuará esta relación oculta. Y ya la última información nos indica esta carta del 3 de agua, que es muy clara, es muy directa con los mensajes, que es como que hubiese un sitio en concreto, un sitio en concreto, donde ellos se reúnen, donde ellos tienen sus encuentros. No es que hoy estén en un hotel, la semana que viene se van a otro hotel y van a buscar otro sitio, no, hay un sitio en concreto donde se reúnen y es una propiedad privada, creo, es una, yo creo que no es ni siquiera departamento, parece un lugar abierto, una casa, un lugar abierto, creo que pueda que tenga incluso jardín y todo, bueno, la información que hemos dado aquí. Vamos con la tercera y última opción, esta tortuga de color dorada, vamos a ver si esta persona, bueno, pues madre mía, madre mía, porque reina de tierra, o sea, una persona o una mujer, reina de aires, dos, y reina de agua, tres. En tiempo presente, a ver cómo lo digo, porque es demasiado, no me esperaba esto, evidentemente no me lo esperaba, bueno, vamos a empezar por el principio, carta del pasado, reina de tierra, hubo una mujer, anteriormente hubo una mujer, una mujer con la que parece que ya no hay ninguna relación, pero una mujer con la que sí que hubo una relación, no parece que la relación durase muy poco tiempo. Todo lo contrario, parece que la relación duró un tiempo, ya que parece que ella, en el caso de que sea una mujer, también tenía su propia pareja. Fue una relación muy pasional, y donde, sobre todo la otra persona, sobre todo la otra persona, llegó a sentir no solamente deseo, sino sentimientos amorosos, hacia quien es, al día de hoy, tu pareja. Parece que esta persona sí que llegó a conocerte, o sí que te conoce en la actualidad. Creo que es una persona cercana a ti. Pudiera ser perfectamente una amiga, o un amigo, alguien que pertenece a un grupo cercano a ti, porque de ahí ese interés, porque este interés ya surgió hace ya mucho tiempo. Aunque tú tengas una pareja desde hace ya bastante tiempo, esa persona se fijó en tu pareja hace ya tiempo, y sabiendo las consecuencias, porque sabía que no iba a terminar bien, y que le podrían ocasionar bastantes problemas, aún así, esta persona parece que fue quien buscó a tu pareja. Pero sí que parece que tuvieron algo entre ellos. Actualmente hay otra persona, hay una persona de energía femenina, que podría ser una mujer, claro, pero esa mujer, sabiendo que tu persona tiene pareja, no quiere tener nada con él o con ella, no quiere tener nada con él o con ella. Como estáis viendo aquí, casi todas son personas de cabello de color oscuro. No ve una mujer rubia, por lo menos no sale aquí. Ten en cuenta que es un vídeo generalizado, no es una consulta personal, privada. Pero actualmente sí que hay una persona más joven que tu pareja, una persona bastante atractiva, como estamos viendo aquí, persona bastante atractiva, pero no quiere tener nada con tu pareja porque sabe que tiene pareja. Entonces, ¿puede conocerte a ti directamente? Yo creo que sí ha llegado a conocerte a través de fotografías, a través de imágenes, pero no creo que te conozca directamente. No creo que te conozca directamente. Parece ser que no. Y ella y esta persona, o esta mujer, prefiere mantenerse alejada. Sí que es verdad que tiene interés hacia tu pareja, pero a ella lo que le interesaría es que él estuviese o ella estuviera solos, no con otra persona, que estuviesen solos. Eso por una parte. Y vemos en el futuro otra persona más joven. O sea que tu pareja se va a interesar por otra persona y lo más normal, lo más seguro, es que a futuro esté con esta otra persona más joven. De las tres, esta es la más joven. ¿Vale? De estas tres, esta es la más joven. Esta es más joven que la anterior y esta es la más joven. O sea que parece que cada vez se interesa por mujeres o por personas más jóvenes. Y esta mujer o esta persona sí va a querer estar con la que es a día de hoy tu pareja. Persona parece que bajita, mujer bajita, muy delgadita, con el pelo muy, muy, muy largo. Con el pelo muy largo. No veo a alguien de pelo corto para nada. Y es una persona que podría rondar los veintitantos años. Veintitantos años. Ya te digo que es la más joven de todas. La más joven de todas. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos indican por aquí los ángeles. Da la sensación de que esta persona más joven es como que tuviese muchos complementos, muchos anillos, muchos pendientes, ropa, incluso alternativa, ¿no? Como se podría calificar alternativa. Que no es alguien que vista de forma clásica. Es lo que quiero decir. No es alguien que vista de forma clásica. Bueno, espera. Te dice, los ángeles, que esperes. porque, claro, si estáis casados o estáis viviendo juntos, lo que tienes que tener es una confirmación total. Por eso te están diciendo que esperes porque todavía te hacen falta pruebas. Yo te lo he dicho aquí de forma generalizada. No sería lo mismo que una consulta personal y privada, pero que si, por ejemplo, estáis casados, pues claro, tienes que esperarte un poquito para poder tener más pruebas. Ya como estás sobre aviso, parece que hubo infidelidad en el pasado, en el presente lo ha intentado, pero no ha podido conseguirlo y en el futuro sí lo va a poder conseguir. En el futuro sí lo va a poder conseguir. Es como que esta chica o mujer del futuro se interesara por diferentes cuestiones por tu pareja. Una ya sí que es verdad que es que se sentirá atraída hacia él o hacia ella, hacia tu pareja. Sí, es verdad que habrá una atracción. Pero es como que una opción morbosa para esta persona. Es como para poder saber de lo que ella, de lo que esta persona es capaz de conseguir. Por muy felices que parezcáis de cara a los demás, es como un reto para ella, para esta persona del futuro. Aparte de que haya una atracción, para ella lo verá como un reto. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Muy difícil. Espero y deseo que los consejos y ayudas que hayan salido aquí te hayan podido servir de muchísima ayuda, claro. Me puedes dejar un comentario aquí debajo y te puedes suscribir a este canal que como puedes comprobar lo puedes mirar en el contenido es un poquito diferente al resto de los canales. Forma parte de esta familia de la luz, somos muchos y seremos más. Un abrazo muy fuerte, no olvides que te mereces lo mejor. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!